¡Suscríbete al canal! Con un tema light, pero polémico, por supuesto, hemos decidido llevar el tema de las religiones, porque en cualquier lugar de nuestra geografía, la religión puede separarnos, tal como lo hace la política. Así que hoy hemos decidido hablar de esto. Las religiones nos dividen cuál es la coincidencia entre una y otra y por qué debemos afincarnos, creer en algo más allá de lo que es la vida terrenal de cada uno de nosotros. Tengo de invitados especiales a Carla Ligia, psicóloga, una gran amiga. Gracias, Carla, por estar con nosotros. Elsie Muñoz Suárez, internacionalista y además coordinadora de la Casa de Paz, cristiana, evangélica. Está en una cola, un tráfico. Hoy es viernes, por supuesto, y la gente sale a bonchar, a celebrar y no ha podido llegar. Tengo una budista, una numeróloga que se va a incorporar en cualquier momento. Esperemos llegue en el transcurso de este espacio, Romina Gui. Bueno, vamos a comenzar. Las religiones nos separan. Yo soy católico, Elsie, tú eres evangélica. ¿Cuál es la diferencia en nuestra vida terrenal y lo que aspiramos para el futuro? Esa cercanía del final de los días. ¿Y quién va a estar mejor, tú o yo, que soy católico, apostólico, romano? Buenas noches, Alejandro. Cuando tú dices la diferencia, nosotros hablamos de un Dios trino, Padre, Jujo y Espíritu Santo. Hablamos de cristianos porque creemos en Jesucristo. Y la diferencia establece la palabra de Dios en la Biblia. Yo soy el camino, lo dicen en el libro de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Cuando yo hablo de que Dios, el Dios trino, es el que merece la honra, la adoración, hablo de que establece su palabra, que solamente hay un camino. Y es el único a través del que podemos acceder al corazón y a la presencia del Padre. Ok, ahora le pregunto a Carla Lígia. Carla Lígia, ¿cuál es la diferencia entre las religiones? Yo creo que si no me respondió lo que yo le estaba preguntando. Bueno, yo te voy a decir algo, Alejandro, y le voy a decir a Elsie también con mucho respeto y con mucho cariño. Yo soy católica. Por lo tanto, la religión al comienzo era una sola, que era la religión y se llamaba católica. ¿Por qué se llama católica? Se llama porque católico significa universal. Cuando la religión católica, la religión universal empieza en el Vaticano, ya porque estaba Pedro ahí, y luego los papas son, pues, se supone, los que heredan a Pedro en cuanto a la religión, en la tierra, en el plano terrenal, exactamente. Empiezan nuestras, posteriormente nuestras divisiones. Todos somos cristianos. Son cristianos los protestantes. No, pero todos no, los budistas no son cristianos. No, no, estamos hablando, en este caso, de la amiga Elsie, perdona, que te diga, de la amiga Elsie, que ella es cristiana evangélica y yo soy cristiana católica. Con la diferencia entre ambas, le pregunto a Elsie y a Carla Lígia, ¿cuál es la diferencia entre el evangélico, el cristiano evangélico y el católico, apostólico y romano? La diferencia es que nosotros no profesamos ni veneramos a los santos y tenemos a la Madre de Dios, reconocemos que es bienaventurada, pero nosotros no adoramos a imágenes. Como nosotros a la Virgen de Guadalupe, del Valle de Venezuela. Pero, ¿puedo decir algo? Claro, puedes hablar, esto es un debate. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que hay una equivocación en cuanto a lo que es nuestra Madre, la Madre de Jesús, María Santísima o la Virgen Santísima, como quieran llamarla, con respecto a nosotros los católicos. Los católicos no adoramos a María, la gente está equivocada. Para nosotros los católicos primero es Dios. Es la Madre de Dios. Por supuesto, luego, fíjate tú qué tan importante, primero es Dios, luego viene Jesús, que es su Hijo, no sé, Santísimo, y el Espíritu Santo, como habíamos hablado hace un rato, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y María es la mujer escogida por Dios Todopoderoso para que traiga acá a este mundo a su Hijo. A que nos va a redimir a nosotros los hombres los pecados. Nosotros somos pecadores y tenemos una vida pecaminosa. Exacto. Es así. Pero la veneramos, no la adoramos. Exactamente, la diferencia es eso, la veneración. Veneración, respeto. Y además le pedimos intersección del favor a través, para que Jesucristo obre en cualquier petición. Y si me permites decirte que los ángeles, o como hablan también de los santos, son simplemente seres que vivieron una linda vida acá, que fueron hacia el cielo, hacia la derecha. Puedes interrumpir. Disculpa que te interrumpa. Te dejo, te dejo que te interrumpas. Estamos hablando de que la diferencia que existe, que simplemente lo establece la palabra, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, que es la voz de Dios expresada en Logos, la instrucción está allí. No hablo de que María no es la madre de Dios, no es la escogida, pero Dios, a través de su Hijo Jesús, vino a reconciliarnos y a escogernos, acercarnos el Padre. Bueno, hasta ahí estamos completamente de acuerdo. ¿Cuál es el ministerio inicial de Jesucristo? La reconciliación. Antes éramos pecadores, estábamos separados. A través de la cruz vino el ministerio de la reconciliación. Estamos bajo la gracia y bajo la misericordia. Cada vez que nosotros confesamos delante del Padre nuestros errores, nuestras transgresiones, Jesús, a través de su gracia y su misericordia, nos hace aceptables. Entonces, yo creo que el Hijo de Dios se hizo hombre, Dios hizo a su Hijo hombre para modelarnos a nosotros, que es lo que estamos en él ahora, cómo agradamos, cómo llevamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que los católicos también. Todos somos instrumentos, todos somos instrumentos. Todos somos cristianos, todos creemos en Cristo. Claro, ¿dónde se pierde la línea que es difícil de notarla? Eso es lo que quería saber. Vamos a dilucidarlo. ¿Dónde se pierde esa línea? ¿Cuál es la diferencia entre el católico y el cristiano y después cuando se incorpore, si llega Romina Huí en el budismo? En el poder de Dios. Yo creo que nosotros vivimos y cuando profesamos a Jesucristo sabemos que está resucitado, que está vivo. Y el poder que actúa en él a través de nosotros es donde vemos el fruto y la manifestación del evangelio. ¿Y cuál es la diferencia con nosotros en la católica? La diferencia es que está dividido. Él estuvo con discípulos y todos lo sabemos. De hecho, hablamos de los discípulos, pero fue un instrumento. Dios es suficiente como para ser el Dios trino. Bueno, mi querida amiga, ahora yo te voy a decir algo increíble. Lo que tú estás diciendo es justamente lo que todos los cristianos en la mayoría de religiones lo pensamos. Acá yo creo que la diferencia que tenemos nosotros es el hecho que ustedes, digamos, no creen en María como que es una persona, digamos, que Dios le mandó a ella la gracia. Al Espíritu Santo. Para tener el Espíritu Santo. Para que pueda concebir sin haber, digamos, tenido esposo. Sin pecado concebido. Sin pecado concebido. Pero era el santo, era él. Ella fue un instrumento para atraer al Salvador. Claro que sí. Entonces, hoy somos un instrumento nosotros para mostrar y manifestar el reino de Dios. Fíjense, cuando yo las oigo debatiendo este tema, me interesa muchísimo porque nosotros, la misión de SB24 es llevar información a Centroamérica. Claro que sí. Cuando nosotros estamos transmitiendo este espacio desde los estudios de SB24, pero en el sur de la Florida y Miami. Nosotros los que vivimos y tenemos ya años viviendo aquí en el sur de la Florida, y en los Estados Unidos, tenemos algo peculiar. Convivimos con mucho exilio, con muchas diásporas. Venezolanos, cubanos, nicaragüenses, centroamericanos, suramericanos, desde Argentina, de cualquier parte. Es una ciudad que le dicen la ciudad del migrante. Hay de todo. Entonces, lo que me interesaba hacer este espacio era para encontrarnos. Porque, ¿qué te hace diferente a ti, Elsie, que también vives en esta ciudad, de Ligia, de Caraligia, o de este servidor, de cualquier persona? Porque entonces a veces discriminamos, nos alejamos, cuestionamos o condenamos a las personas por su religión, igual que por su sexo y por su tendencia de género. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué tenemos que decir, eres cristiano, no me acerco? ¿Eres católico, no me interesa estar contigo? ¿Por qué? Me gusta, me gusta que toques ese tema porque precisamente yo no hablo de una religión, yo hablo de una relación. Cuando tú tienes una relación, tú conoces, o sea, tú estableces una relación con alguien, tú conoces lo que esa persona quiere. En este caso estamos hablando de Dios. A través del Espíritu, Él viene con convicción, con fe, en lo que tú estás creyendo y con quién tú te estás relacionando. Cuando ponemos una religión por encima, estamos hablando de lo que tú precisamente denotas. ¿Qué tengo que hacer para parecerme una religión? Eso no dice la palabra, ya ahí estamos bajo la ley y dice que estamos bajo la gracia. Si me permites... Entonces, para mí es una relación, no es una religión. Claro. Nada nos hace separarnos de Dios porque Dios tiene... Lógico, lo que nosotros estamos hablando, estamos debatiendo aquí, Elsie, con mucho respeto, es las diferencias en las religiones. Entonces, tú estás hablando de la palabra, estás hablando del Evangelio, algo que yo también lo digo y yo también lo hago y que respeto mucho, no estamos hablando de eso. Para Alejandro decirle lo siguiente, felizmente hay un movimiento en el Vaticano en que el Papa ahora tiene, digamos, mucha relación con muchas personas de diferentes religiones, lo que se llama en el catolicismo ecuménico. Entonces, eso creo que es lo más importante, el hecho de saber convivir, como dijiste tú, todos los países, todas las religiones, todas las razas, para poder entrar en un camino del bien. Porque al final, cara, que somos diferentes. No somos diferentes. ¿Y por qué nos dividimos o nos dejamos dividir? Les pregunto. Alejandro, porque queremos vivir una, y decimos que somos o pertenecemos a una denominación, a una religión, y estamos fuera de lo que Dios establece. O sea, queremos vivir una religión fuera de conocer realmente quién es Dios. Al estilo propio, es decir, yo soy mejor, mi religión es la mejor. ¿Qué te lleva a la verdad? ¿Qué te lleva a la verdad? Conocer lo que tú estás profesando. Fíjate que cuando hay gente que me pregunta, discúlpame, cuando hay gente que me pregunta, me dice Carla Ligia, porque a mí me encanta el tema de ángeles y qué sé yo. A mí también me fascina. ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios? Y yo lo que digo, ¿qué oración tengo que leer? Le digo, fíjate, la mejor oración que tú puedes leer es la que te sale de tu corazón. Esa es la verdadera, la auténtica. Tú puedes orar, puedes rezar, pero qué lindo lo que te salga de tu alma. Yo estoy de acuerdo con Dios. Y agradecer a Dios. Hablar con ese ser que nos dio la vida, que nos creó. Tú primeramente tienes para mí, y como lo establece la palabra, por eso digo, no puedo separar la palabra, porque nosotros no podemos hablar de un ser divino, santo, de Dios trino, sin conocer cómo quiere él. Muchas oraciones salen muy elocuentes, muy bonitas, pero también la palabra de Dios dice que me adoran con falsas repeticiones. Qué bonita la oración de él o qué bonita la oración de ella, pero realmente no está basada en una relación. No, cuando tú desnudas, porque realmente no hay la comunión. Pero cómo sabes tú, eso no es un tabú. Porque tú preguntas por eso. Porque a veces rezo, yo hago como Carla Ligia, a veces rezo mi oración, tomo mi rosario y lo leo, pero a veces lo hago automático. Sin embargo, intento establecer una relación con ese ser superior, pero a veces, la repito, la repito, la repito, pero... Es una guía, por supuesto, pero una guía tiene que ser más fluida. Entonces, orar como conviene, no sabemos, porque todos vamos a Dios, pero dice allí, pero mi espíritu intercede. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo que, fíjate, si nosotros somos perfectos en este cuerpo y somos Espíritu Santo y el templo perfecto, nosotros en nuestro corazón y en nuestro espíritu podemos tranquilamente orar, levantar nuestro corazón de acuerdo a nuestras enseñanzas y de acuerdo al Evangelio. Porque los católicos también leemos muchísimo el Evangelio, los salmos, etc. Entonces, te sale de tu corazón y eso es lo que llega primeramente a nuestro Creador antes que otra cosa. Ligia, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el asiento de Dios es el corazón. La pregunta es la motivación. Solamente lo conoce. A veces hacemos una oración basada en una necesidad y basada en nuestra conveniencia. O sea, pero Dios establece la manera de ser adorado. Cuando vas a Él, tú tienes que reconocerlo y afirmarlo como que existe. Claro, ahí está una, creo que una diferencia, por lo menos nosotros, generalmente el católico, yo creo que la mayoría del humano, cuando está en una necesidad es que acude a reforzar su ayuda espiritual como para conseguir eso. ¿Es condenable que yo lo haga a última hora? ¿Que yo de repente de una hora? No, señor, yo no creo en eso. Porque yo creo que todos nosotros tenemos que acercarnos a Dios, no cuando estamos en el fuego y en la necesidad, sino que simplemente todos los días de la vida agradecerle al Padre, agradecerle a Jesús que nos tome de la mano, porque Él nos va a sacar de la mano y agradecerle por todo lo que nos da. Con mucho respeto, es como decirte que quieras comenzar el día con la bendición de Dios y tú en la noche le dices, bendíceme el día, o sea, será bendíceme la noche. Cuando tú entiendes que Dios es el centro y es la fuente de ti y tú necesitas su bendición para todas las áreas que tú haces, tú comienzas a primera hora dándole primeramente la devoción y dándole la gratitud porque tú sabes que su mano está. Ah, pero te voy a decir una cosa a Él, si yo le doy las gracias por el día, el día también continúa en la noche cuando uno se acuesta. Claro, por supuesto, pero ahí está. Hay muchos parámetros ahí formados. Acabas de decirme algo que te digo la diferencia. Cuando tú lo haces desde tu posición, no significa que sea desde la posición que Él quiere ser adorado, porque si Él es el primero, Él quiere lo primero de ti. ¿Es más estricto el evangélico que el católico? No, no es estricto. Yo creo que es la revelación. Tú demandas y exiges de lo que a ti se te revela. Cuando a ti se te revela quién es Dios para ti, tú vas a comenzar a dar el verdadero fruto coherente a lo que Él es para ti. No hay un estricto, simplemente hay un acercamiento y tu acercamiento va a dar testimonio de quién es esa persona para ti. Yo pienso que sí hay diferencias y que hay cosas muy puntuales. Como por ejemplo, cuando tú preguntas a los hermanos cristianos qué opinan sobre los cambios de género, qué sé yo, que existen, dicen esto no puede ser, esto está en contra de la Biblia, que tienen sus razones respetables. Cuando tú le preguntas a un católico qué opinas sobre ese tema, lo que te va a contestar, todos somos hijos de Dios y todos tenemos que amar a nuestro prójimo y no podemos juzgarlos. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. ¿Por qué? Porque Él establece el parámetro a seguir. O sea, yo creo que nadie puede juzgar a otra persona. Lamentablemente sí juzgan. Sin embargo, Jesús vino a... Y juzgamos, sí, es cierto. Por supuesto, por eso necesita saber cómo opera la ley divina, la ley de Dios. Tú le preguntas ahora a cualquier denominación, ¿qué sabes tú de Dios? ¿Qué es a través de la palabra de Dios? Y la gente está aislada. Entonces estás llevando una religión sin saber las bases. Claro. Porque no hay tiempo para eso, porque se denotó en una religión. Me llama la atención poderosamente, además, el tema económico. El tema económico que influye muchísimo también en la relación con Dios, en la cercanía. Yo siento, claro, esto lo digo desde mi base católica, apostólica romana, estudié en un colegio de curas, estudié en la Universidad Católica de Bello en Caracas, en Venezuela, también con curas jesuitas. Y mi relación con Dios ha sido siempre muy cercana. Con los curas quizás no tanto. He aprendido con la madurez de que los curas son representantes de Dios en la tierra, son imperfectos, no son las personas... Exacto. Y eso lo he entendido. Pero cuando uno se viene al exilio, y esto se lo doy como mensaje a todas esas personas que nos están viendo en Centroamérica, que en algún momento piensan en emigrar. Generalmente aquí la iglesia es diferente. La católica te pide que tengas unos sobres cuando ya tú estás registrado en una zona, para que tú hagas tu diezmo y lo des. Pero no hay ninguna condena de si tú un domingo te fuiste de vacaciones, no fuiste a misa y lo diste, generalmente. Pero si tienes tu sobre, que te lo hacen llegar cada seis meses o cada tres meses, donde ahí depositas tu cheque, la cantidad que tú vas a donar para la iglesia. Lo que tú desees. Lo que tú desees. No hay obligación. Pero el evangélico, yo lo escucho quejándose mucho, igualito el mormón, que tienen que dar un diezmo, incluso parte de su trabajo, dedicárselo a la iglesia. ¿Eso es cierto, Elsie? Sí, yo creo que, volvemos a lo mismo en la palabra, ahí está la instrucción. El hecho de que no lo hagas no te exime de la instrucción. Pero hay iglesias evangélicas que te reclaman. Te reclaman. No, 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 porque eso, bueno, yo por lo menos nunca me he sentido aludida, ni creo que va a ser, nadie va a ir a mi cartera a sacarme el dinero. Simplemente hay una exhortación a que la palabra lo dice. Y volvemos a lo mismo, cuando la palabra se hace eficaz en tu vida, cobra vida. Yo creo que nadie puede ser tan, tan, quizás tan tonto para dar algo que no adquiere el beneficio. ¿Qué dice Carla? Yo, 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 por mi trabajo he tenido que ir a muchas iglesias de toda índole, católicas y evangélicas. Cuando he ido a la católica, obviamente te pasan en la ceremonia, en la misa, y tú puedes poner o no poner un dólar o mala. Y aquí además lo hacen dos veces, que al principio te impacta. Te impacta. Tú sabes que a mí me ha pasado, por eso hice la pregunta, Carla, y aprovecho la presencia del Simónio Suárez, coordinadora de Casa de Paz. Eso es así, esa exigencia, porque eso creo que divide, más que dividir, nos aleja de la iglesia, de esa. Alejandro, yo creo que hay una mentalidad y yo creo que el cambio tiene que venir de adentro. Hay una mentalidad y creada desde la iglesia católica a que se da limosna. Yo creo que la limosna es básicamente lo que tú... ¿Tú exiges a tu gente en la Casa de Paz que te den dinero? No, yo no exijo. Yo doy la palabra. ¿Una gente que no tiene dinero porque se queda sin empleo? No, yo no exijo. Yo voy, como te digo, yo voy en mi comisión en lo que creo, pero yo no le exijo a nadie. ¿Por qué? Porque a la final no soy yo la que va a respaldar esa siembra. Ahí no estoy de acuerdo con la compañera. Yo estoy muy de acuerdo, y discúlpame que termine esta idea, es que la gente no entiende, no entiende que hay una revelación y hay un poder en el dar. O sea, cuando tú lo miras de una manera es para el cura o es para el religioso. No lo entiendes que es una manera de que tu ingreso vaya porque no existe tal cosa que tú no siembra y no cosecha. Bueno, tú estás hablando de tu iglesia, pero yo he ido de otras iglesias donde dice el pastor, nadie sale de aquí, lo he visto, sin dar 100 dólares. La palabra establece, ya trae tus diezmos a la alfolía. A la alfolía es donde tú vas, a la iglesia que tú perteneces, a la comunidad y a la iglesia donde tú sabes que tú comes de esa iglesia. Pero tú dijiste que esto comienza desde la iglesia católica y no es así. No, pero yo digo, yo comienza la iglesia católica la mentalidad de la limosna. La limosna, pero en todas las iglesias existe y en las otras iglesias es mucho más fuerte. Y yo creo que lo que más importa es que si nosotros hablamos y profesamos a Dios, nosotros tenemos que hacer la ley de Dios. O sea, no es a nuestra manera, es a la manera de Él. Y la palabra lo establece. Yo tampoco estoy muy de acuerdo. Ya vamos a incorporar en unos segunditos. Elsie, te pregunto a ti para poder incorporar. Ha llegado y lamentamos, le ofrecemos disculpas. Fue un error mío que sale. La invitación se le dice tarde. Romina Witt, que ella es budista. Pero sí siento, Elsie, que como dice Carla Ligia, que el tema del diezmo es como obligatorio en la evangélica. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice sencillamente tu palabra, porque en Casa de Paz no lo hacen así. Pero eso es una diferencia, una gran diferencia entre los católicos, apóstolos romanos y el cristiano evangélico. Bueno, pero lo que te digo, cuando tú, ¿cuál es la diferencia que yo veo entre una y otra? Es la revelación. Cuando tú lo exiges, ya tú estás manipulando la situación. La palabra es suficientemente clara, la palabra de Dios es clara, y es verá, y te convence a tal manera de que cuando a ti se te revela, no te lo tienen que exigir. Para mí, yo presento en todo donde yo voy, cuando voy a hablar de Dios, porque camina el evangelio con eso, no hay tal cosa como que tú creas que se va a expandir la palabra de Dios y no hay dinero de por medio, porque trabaja con el dinero. Pero cuando a ti se te revela que es parte de lo que Dios te pide, tú no necesitas que te lo manipule, tú simplemente tienes el deseo de dar. Cuando a ti te manipulan, ya para mí no viene de Dios. Bueno, porque te voy a decir algo sencillamente, a mí cuando me obligan, no doy, no doy. Ya no viene de Dios. Es decir, dame, hay una piedrita, hay heladito, vétela, yo tampoco. Alejandro, por eso marco mucho la revelación. Tú tienes que, todo lo que viene de parte de Dios tiene que ser revelado. No puede ser obligado, no puede ser obligado. Bueno, y con por favor, una budista, una gran amiga, les ofrezco su disculpa y la invitación quizá del error mío, es Romina Wey, pero el tiempo de Dios es perfecto. Romina, tú eres budista, pero crees en Dios. Bueno, yo crecí en una familia católica y yo pienso que Dios lo veo como un maestro, como un ser humano, ¿verdad? Que pasó por ciertos procesos. En el tema del budismo, realmente Buda también era un ser humano, no es un dios, era también un maestro. Y Alejandro, más o menos incorporándome lo que están hablando, como ustedes dicen, nada puede ser obligado. De hecho, las últimas palabras de Buda antes de morir era, ya yo les he enseñado, ya yo les he dicho lo que sé. Ustedes tienen que seguir su propio camino, ustedes tienen que vivir sus propias experiencias. Y yo creo que esa es la mejor religión, poder vivir las cosas, poder sentirlas y determinar en nosotros. Porque cuando tú te pones a ver todas las religiones, al final tienen los mismos preceptos. No matar, no robar, no drogarse. Pero ¿cuánta gente realmente puede cumplir eso? ¿Cuánta gente incluso no va a una iglesia? Te lo digo yo que crecí en una familia católica, estoy en un colegio católico. Y a la final, pues tú ves que la gente llega a su casa, a veces golpea a la mujer. Romina, te interrumpo rápidamente, le doy la palabra a Elsie, porque te van a corregir algo de la balita. Así que, Elsie, realmente todas las, vamos a llamarlas, las religiones se parecen realmente. Porque yo veo que el cristianismo, aparte de las otras, es la misma, etcétera, el hinduismo. Bueno, una diferencia que hay es que el Cristo, el Dios que nosotros profesamos está vivo, está resucitado. Nosotros podemos ir a la tumba y no está. Entonces, ahí hay una diferencia en un Dios muerto, en un ataúd, a un Dios vivo. Por eso es la fe. Tú crees y tú crees. Y tú no tienes a Dios en el corazón. Claro, pero Dios está resucitado. Nosotros creemos en un Dios resucitado. Entonces, cuando tú tienes la convicción y la fe en ti que eso es así, tú tienes revelado de que el Dios al que tú le sirves y al que Dios tú hablas, Él está vivo. Y porque está vivo, hay vida en tu vida. O sea, para mí eso realmente es la esencia del cristianismo, predicar y vivir un Dios vivo. Perdónenme, me tomaron haciendo señas porque quería preguntar. No, 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 pero es increíble. Tenemos dificultades técnicas con el micrófono de Romina Witt, pero yo creo que Mercurio es retrógrado. Ustedes los cristianos y los católicos sí creen en eso, en Mercurio es retrógrado, la retrógrada. No, no tanto, no tanto. No tanto. Yo con Ángeles sí. Yo sí creo. Yo creo. El doctor César Quibera me regañó porque yo la había invitado mal. Yo la invité bien y la gente entiende lo que no quiere entender. Yo quería decirte algo, Alejandro, y me parece genial porque estamos tres personas, tres mujeres acá que tenemos diferencias, pero finalmente vamos a llegar a ir al mismo camino. Y creo que para nosotros los católicos es importante también saber que Cristo, como dice acá Elsie, está en nosotros y Cristo es el Hijo de Dios. Y él vino acá y con su sangre para nosotros derramada nos llevó a su resurrección y a creer en nosotros como resucitados también. Claro, se sacrificó por nosotros. Romina, que no has hablado mucho. Te vamos a dar paso. Déjeme hablar. Adelante, adelante. Ok, fíjate. Vuelvo al punto, ¿sabes? Los preceptos de las religiones realmente son parecidos. El budismo realmente no es una religión, sino una forma de vivir donde Siddhartha Gautama, el Buda, lo que dijo fue... Se lleva en nirvana, ¿no? A ese estado de vida. Claro, él quiso como tratar de descubrir si se puede decir por qué la gente sufría. Cuando tú te vas al tema de la iglesia católica y todo eso, tú ves que tenemos personas que le llaman mártir. Algunos creen en santos, otros no creen, pero todos los mártires que hacía los mataban, los decapitaban, sufrían y después la iglesia los convierte en unos santos. Entonces, yo respeto todo, nosotros respetamos todas esas cosas, pero lo único que no estamos de acuerdo es con las cosas fanáticas. Cuando tú te fanatizas con algo y tú dices, esto que tiene que ser así, porque, por ejemplo, la señora habla de un Dios resucitado y tú dijiste, Dios está en tu corazón. Yo sí pienso que Dios está en tu corazón, porque realmente si tú dices, ¿dónde está? Tú lo ves físicamente, no lo ves, pero la fe es como el viento. Es algo que tú no puedes ver, pero tú lo puedes sentir. ¿Pero la fe en qué? Cuando tú tienes, bueno, tú puedes tener fe en ti misma, tú puedes tener fe en lo que tú haces, tú le puedes dar fe a tus hijos de que estudien. O sea, la fe es creer en algo que tú puedes impulsar. Pero ahí es donde está el detalle, aquí estamos hablando de Dios, la fe en Dios. Perdón, cuando tú no lo puedes ver, tú tienes que de alguna forma sentir eso y seguir adelante. Entonces, tú tienes que seguir enseñanzas, pero no puedes obligar a la gente a decirle, es que Dios es esto o Dios te va a castigar, porque entonces creamos un mundo de mentiras. Bueno, que nadie tiene la verdad, realmente. Que no puede ser, o sea, es una cuestión que tú, por ejemplo, a Jesús lo puedes respetar, pero no tienes que temerle, no te tienen que obligar, por ejemplo, en ese tema del diezmo, que si tú no das un diezmo, entonces te va a castigar o ese tipo de cosas. Porque vemos muchas veces, esta gente, incluso en iglesias, que usan la ignorancia, ignorancia no es algo descalificativo, es no saber algo, y le sacan el dinero a las personas, diciéndoles que si te vamos a sacar el demonio y todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso más bien es un abuso, o sea, eso es abusar del poco de conocimiento que tienen las personas. Carla, ¿es un abuso realmente? Totalmente. No, bueno, exacto. No ocurre, si te manipulan, si hay una manipulación. Pero hay manipulación, porque no hay muchos factores evangélicos enriquecerse. Pero por supuesto, yo digo que la manipulación no es de Dios, la manipulación no es de Dios, yo pienso y vuelvo al punto donde cuando tú tienes revelado y cuando tú honras el lugar, cuando tú honras el lugar donde tú estás y tú crees, hay una convicción en ti, que donde va tu dinero va en buena tierra, entonces a mí no me tienen que obligar ni darme un cartel para yo hacerlo. Pero no lo hacen, porque tú cuántas veces no lo hacen. Bueno, por eso te digo, yo hablo de revelación. Nos han metido presos, nos han metido presos por abuso, porque está más rico y más adinerado que cualquier otra persona. La manipulación es increíble y está absolutamente en todo. A veces no nos damos cuenta que somos manipulados. No, por los medios, por las iglesias, por el miedo, por el temor. Alejandro, Buda lo decía, la ignorancia es la raíz del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la gente va a una iglesia y pide y reza. ¿Qué sucede cuando el milagro no está? Entonces tú tienes que asumir también que eso es parte de tu destino, pero normalmente la gente lo que hace es que se molesta con Dios. Porque también Jesús dijo que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo que no nos damos cuenta, que Dios, si lo quieren llamar de alguna forma, somos todos nosotros. Porque nosotros tenemos el poder de hacer el mal o tenemos el poder de hacer el mal. Alejandro, yo quiero dejar sentado algo. Si pasa en el mundo natural, estamos hablando de un mundo sobrenatural, un mundo donde habita Dios. Ciertamente no lo vemos, es espíritu, pero existe. Entonces estamos hablando de que en el mundo natural no hay tal cosa como que tú no des y salga algo. En el mundo espiritual es igual. No estamos hablando solamente de obra. No estoy de acuerdo con lo que dice Romina y ahorita le voy a decir por qué. El cura, el pastor, el líder religioso, no va al supermercado y dice, mira, yo creo en Dios, déme las cosas. Sí, porque quedan dos minutos, Romina. Vamos a hablar a Romina a ver cuál es la inquietud de ella. Puedo hablar, ¿dónde está Dios cuando no pasan las cosas, cuando violan a un niño, cuando matan a alguien? ¿Es culpa de Dios? ¿No es culpa de Dios? No, por supuesto. Es el destino de esa persona. La gente tiene que vivir en eso. Esa historia, Romina, esa historia, ese libreto que tenemos cuando venimos, que escogemos la capacidad de nosotros, el libre albedrío. El libre albedrío. De nosotros desarrollarnos y Dios nos ayuda. Exactamente, es el libre albedrío. Pero lo que quiero decir es que no nos pueden imponer que las cosas tienen que pasar en base a alguien que puede ser un ser de luz. Pero fíjate cuántas historias no existen de la iglesia. Pero que nadie está imponiendo, yo no entiendo eso. ¿Qué pasa con los curas que abusan de los niños, por ejemplo? Pero eso hay en todos lados. ¿Qué pasa de los pastores que roban a la gente y son pastores que están en una iglesia y se hacen millonarios? ¿Qué pasa con todo eso? Porque fíjate, quizás de los budistas que también lo hacen. Mira lo que te voy a decir, si yo me voy al tema del budismo, Siddhartha de Tomás, que era un hombre que tenía mucho dinero y renuncia a todo eso para buscar un camino. Bueno, pero en los budistas hay de todo. Lástima, se me ha terminado el tiempo. Lástima que Romina nos incorporó al principio del espacio porque hubiera sido mucho más rico la discusión. ¿Tú me permites dar una oración? Diez segunditos nada más nos quedan para despedir el espacio. Bueno, yo le hablo a esa teleaudiencia que está allí y quiere recibir al Señor Jesucristo. Es simplemente confesarlo como el Hijo de Dios, el Cristo resucitado, el que vino a reconciliarnos con el Padre y que tiene un lugar para todos. Y le doy la misma oportunidad de diez segundos a cada uno, a Carla y a Romina para despedir este espacio. Bueno, decirles a todos nuestros amigos que lo más importante es seguir los caminos y las enseñanzas de Jesús. Él nos va a llevar a donde al Padre y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y mi corazón está con ustedes. Romina. Bueno, no se apeguen, no sean fanáticos, sí, sigan las enseñanzas, pero síganlas realmente porque mucha gente habla de Dios, habla de la iglesia y no sigue ni la cuarta parte de lo que están diciendo. Bueno, les agradezco, de verdad creo que tengo que repetir este espacio a debate, hablando de las religiones que nos dividen o no nos dividen. Gracias a todas por haber estado con nosotros en este espacio como panelistas, a todo el público y a todo el equipo técnico que hizo posible este espacio. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana.